11 mil millones de pesos serán invertidos para la actualización y modernización de la red semafórica del municipio de Itagüí. Para los habitantes de Itagüí, la red semafórica del municipio es una de las causas de las congestiones vehiculares. Según los ciudadanos, el sistema antiguo que utiliza no tiene en cuenta a peatones ni a discapacitados. Es por esto que apoyan la decisión de la administración municipal de invertir 11 mil millones de pesos para la actualización y modernización de esta red. Me parece muy bien que lo hagan porque realmente lo necesitamos y más contemporizadores para no correr con muchos accidentes. Excelente, me parece muy buen proyecto, es bueno para la buena movilidad. Actualmente se tienen 51 cruces semafóricos que serán intervenidos en su totalidad con nueva tecnología que traerá sonorizadores para personas con discapacidad auditiva, pulsador para pasos peatonales y contará con paso seguro para los ciudadanos con movilidad reducida. La idea es modernizar y actualizar la red semafórica e igualmente incluir nueva semafóricos en sitios estratégicos donde la ciudad ya no lo está pidiendo. Además, se instalarán 20 cruces más y una central de monitoreo de tráfico donde se podrán tomar decisiones en tiempo real. Yo creo que verdaderamente sí es algo muy necesario porque en tanto trancón que tenemos, entonces sí es buenísimo que lo cambien para ver si así nos arriba en el problema y en la movilidad porque tacos por todos los lados. Con esta tecnología se busca que los semáforos estén coordinados y que los técnicos no deban desplazarse cada vez que se vaya a realizar algún cambio.